Fue en disputa con Joaquín Ceballos, el árbitro entendió que no había pasado nada, se recupera el de ojito Nicolás Rodríguez. Va a poner la pelota Piscichelo en juego otra vez. Está saliendo City Torque tratando de tener un poquito la pelota que el defensor no se lo ha permitido en estos primeros cuatro minutos. El esférico viene para la ubicación ahora de Catarossi, la tocaron al medio, se cayó, va el disparo, al arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Montevideo City Torque! Les decíamos que no se había rimado contra el arco todavía de Dawson, pero se arrimó. Allí una pelota que cruzó el área, un esférico que lo cazó desde afuera del área, André Uteutén, creo en definitiva. Le rompió el arco, le reventó el arco a Kevin Dawson en una jugada, en la primera que llega Torque. Cinco minutos, Torque uno, defensor cero, gol no, ¡Golazo de City Torque! Y como la canción de Lucas Ubo, ¿no? Cinco minutos y nada más. Es un partido que lo habíamos avizorado en la previa, en el copete del comentario. Vas a estar prácticamente sentado en la punta de la silla porque la transición del medio es muy rápida. Va defensor, llegó Montevideo City Torque, marcó un muy lindo gol, abriendo un abanico de futbolistas portrechistas que arrastraron marca. Se destacó lo de Franco Ficicillo allí, lo del futbolista Catarossi, manejaron muy bien la pelota, la cruzaron a la izquierda. Arrastraba marcas de manera muy inteligente para mí, Esteban Obregón quedó liberado desde atrás, llegó, sacó un zapatazo a André Uteutén para hacer una pelota. Que se hizo pájaro en la noche y terminó en el ángulo del guardameta, de defensor. Claramente lo que tiene que hacer Kevin Dazos. Gana el equipo de Montevideo City Torque, no trae un tiempo y espacio para nada. No escuche fútbol, disfrútelo a través del 88.1 FM Punta del Este. Bueno, se regaló Giampaoli, le pegó un empujón bárbaro, se ganó la tarjeta amarilla ante la atenta mirada de Elas. La pelota que va a caer en el área, defensor que quiere empatar el partido. Allí siguen a los agarrones, siguen a los empujones. Allí los futbolistas de uno y otro equipo van a poner la pelota en el área. Elas dice, los estoy mirando. Mirá que se van a ir de a uno a bañar. Allí está, les habla al oído. Pero es una batalla, es una lucha. El centro que va a venir del área, cabezazo. No vale, no vale cuando aparecía Rivero para definir. Levanta el banderín el asistente. Marca posición adelantada. A mí me daba la sensación de que había un hombre de City Torque habilitando. Pero el VAR se encargará de eso. Leo, ¿qué viste? Claramente la pelota muy bien puesta desde la derecha. El anticipo del número 10 del conjunto de defensor esporte. Para mí no hay posición adelantada. Porque el futbolista número 5 de Montevideo City Torque está habilitándolo. La llegada muy buena al gol de cabeza de Hernán Rivero. Se cumple la ciuma, ¿no? Dos cabezazos en el área es gol. Muy bien. ¿De qué manera ganó ahí Anderson Duarte? La peinó y llegó por la puerta de atrás para sacar un cabezazo letal. Hernán Rivero. Por aquello de que a los goleadores hay que esperarlo. Octavio, me arruinaron el grito de gol. Esto va a ser gol. No tenga duda. Me daba toda la sensación de que había un hombre de City Torque habilitando. En línea levantó apresuradamente el banderín. Esto va a terminar en gol. Me da toda la sensación de que va a empatar. Sí, sí, sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensor Octavio! Octavio había aparecido poco, pero los goleadores son así. Cuando aparece te matan. En cuotas vio gol de defensor en 43. El partido está uno a uno. Claramente los haciomas del fútbol se cumplen, ¿no? Dos cabezazos en el área terminan el gol. Y al nueve, a Hernán Rivero lo estuvimos subrayando en el comentario. Había que esperarlo. Y apareció, después de un córner de la derecha bien puesto, al primer palo, un salto muy elegante, a mi entender, de Anders Orduarte, que ha sido uno de los futbolistas más destacados en este primer tiempo. El juvenil delantero de este equipo de defensor en Porting, campeón mundialista. Mete un cabezazo hacia atrás. Entra por el segundo palo claramente a Hernán Rivero y se dibuja. Su casaca nueve, en la fría noche del centenario de cabeza, la manda al fondo de las piolas. Había un futbolista de Montreal City, Torque, que estaba habilitando, que no había salido a tiempo, que era Franco Piscicillo. Para mí el gol lo dijimos, Juan. Tú lo dijiste en primera instancia. Claramente, iba a ser gol convalidado, empata a defensor de Porting y por lo que ha hecho uno y otro, creo que es justo. No escuche fútbol. Disfrútelo. A través del 88.1 FM Punta del Este. Para que se viene Torque, para que se viene Torque. Pelota al área. ¡Gol! ¡Gol! No vale. No vale. No vale, dice en línea. Levanta. Es el mismo asistente de hoy, ¿no? Ceballos. Aparecía Ceballos acá. El árbitro del partido, el asistente, está dispuesto a arruinarme los gritos de gol. Esto también es gol, Leo. Se equivoca en línea otra vez. El segundo asistente, Matías Rodríguez, no ha tenido una buena noche, ¿no? Ha levantado el banderín en las dos oportunidades de gol. En el primer gol del equipo de Defensor, que fue el empate. Y ahora, en el segundo gol de Montevideo City Torque, para mí, cuando parte el remate al arco y va a buscar la pelota por el segundo palo, Joaquín Ceballos, para mí, parte habilitado. Hay que ver desde el VAR, porque desde ahí están tirando niñas Daniel Ferosuc y Javier Irasoc. Bueno, este muchacho, ¿cómo me dijiste que se llama? Matías Rodríguez. Matías Rodríguez, el segundo asistente. Está dispuesto a arruinarle los gritos de gol a los relatores esta noche. Se vuelve a apresurar. Esto tiene que ser gol. Para mí, ingresa Ceballos, habilitado para definir. Va a ser el segundo gol de City Torque. Expectativa en el centenario. Se vuelve, a mi criterio, a mi modesto entender, se vuelve a equivocar el asistente. Todavía no le informan nada del VAR, che. A ver qué pasa. Suena el teléfono, Eras. Marca el centro de la cancha. Esto tiene que ser gol. Si hay justicia, para mí picaba desde atrás. Ceballos, para convertir lo mismo que pasó en el gol de defensor. Me da la sensación que se vuelve a equivocar el asistente. Todos expectantes. Todos expectantes. Allí a la información que venga desde el VAR. Era conversa con los protagonistas. Rizaba, Rizaviene. Todavía no pasa nada, Lourdes. Ferretería, Maldonado Nuevo, distribuidor de la línea de estufas argentinas Trommen. Tenemos todos los accesorios para su instalación, por techo o pared. También incorporamos las estufas de pellet. Y te vendemos el pellet por bolsa. Te esperamos en la esquina grande de Maldonado Nuevo, calles 7 y 1, al 42, 23, 23, 37. Tan complicado estirar esa línea. Para mí era clarísimo que ingresaba de atrás el futbolista Ceballos, Leo. Claramente, a lo que se entiende también, cuando parte el remate cruzado, que llega a cerrar la jugada, para nosotros partía de manera totalmente habilitada, el futbolista Joaquín Ceballos. Es una jugada muy fina, Juan, también. Porque hay que tomar en cuenta cuándo el futbolista que estaba por la derecha del equipo de Montevideo City Torque, que era Luca Villalba, mandaba el pelotazo cruzado sobre el área. Ah, creo que puede ser en el primer pase. Viendo la reiteración de la jugada, creo que acá no hay dudas. Acá entra clarísimo desde atrás cuando define. Puede haber posición anantada en el primer pase cuando hace el cambio de frente. Ahí. Pero creo que el línea marcó el obseí del gol. A ver qué dice. Es gol. Es gol. Es gol. Es gol. Es gol. Es gol de Torque. ¡Gol! 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 Ceballos. Joaquín Ceballos. De vuelta teníamos razón. Era gol. Se volvió a equivocar Rodríguez. Pasa a ganar City Torque, Joaquín Ceballos. En definitiva, nueve minutos de este segundo tiempo, City Torque dos, defensor uno. El equipo de Montevideo City Torque rompió la línea defensiva de este equipo de Defensor Sporting por derecha. Muy buen pase puesto allí del futbolista Lautaro López. Llegó muy bien Luca Villalba. Jugó un centro pase cruzado y llegó por el segundo palo para cerrar muy bien la jugada con toque, con clase, Joaquín Ceballos y de que está en el gol. Otra vez el segundo asistente, Matías Rodríguez, levantaba el banderín anulándole el gol. Pero desde el bar, Daniel Fedorzucchi y Javier Irasocchi convalidaron el gol. No escuches fútbol. Disfrútelo a través del 88.1 FM Punta del Este. Exactamente. Está Obregón empezando a aparecer en el partido. Hay una tarjeta amarilla para Marini, el técnico de City Torque, Leo. Tarjeta amarilla para Marini que inteligentemente, ¿no? Enfría un poco el partido, le calma las revoluciones. Una tarjeta amarilla que prácticamente va el árbitro Hernán Heras hasta el borde de la zona técnica y se la muestra. Amigos y amigas, transitamos a 36 minutos de esta segunda parte. Gana City Torque por 2 a 1 y se consagra campeón. Pero el defensor no quiere saber nada. No quiere saber de perder el título que ganó el año pasado. O hace dos ya, porque fue en el 22. En el 23 arrancó esta copa. En el 24 se está terminando. Este es el campeón de la Copa Uruguay 2023. El centro que va a caer en el área. Atención, va Nicolás Rodríguez a poner el centro. La pide Octavio Rivero. Va al centro. Cerrado, cerrado. El disparo. Gunch. Gol. El defensor Gunch. Que vino del banco. Que vino con amarilla. Pero un pelotazo bárbaro del ojito. Entró por la puerta de atrás el juvenil Gunch. Y le rompió el arco a Tinaglini. Lo dejó sin asunto. Y a ocho minutos del final. Esto se pone bueno. Empata defensor. Defensor 2. Torque 2. Dramática la final. Este futbolista Gunch que vino del banco suplente. Trajo la solución del gol. Pero todo arranca con una pelota quieta. Que genera muy bien la falta al equipo de Defensor Sporting. Y tiene un ejecutante de lujo. Lo que es Nicolás Rodríguez. El ojito. Le pega la pelota. Hace un compás. A medida que se va acercando al área. Se empieza a abrir. Y por atrás de todo. Por la izquierda. Por el segundo palo. Llega Gunch. Para sacar un zurdazo letal. Y vencer la respuesta de Francisco Trinaglini. Que quedaba como arrodillado. Pidiendo clemencia. Empata Defensor. En un lindo partido. Que prácticamente ha sido un calco. En los primeros minutos del primer tiempo. Anotó Matovido City Torque. Después Defensor. Manejó las variables de un partido de fútbol. Y empató. Y generó un poco más. Y ahora en el segundo tiempo lo mismo. El equipo Matovido City Torque. Encontró el gol en los primeros minutos. Pero no pudo aguantar la presión de este equipo Defensor Sporting. Que de manera temperamental. Pero también con arrestos futbolísticos. Empata el partido. No escuche fútbol. Disfrútelo. A través del 88.1 FM Punta del Este. Fútbolista Acosta. El árbitro pita la infracción. Será tiro libre. Tiro libre. Muy seguro era. Con centro seguro es tu mejor opción. Al momento de contratar un seguro. 0.99. 2.95. 6.19. Le va a poner en el área Villa. Maximiliano Villa va a poner una de las últimas. Estamos jugando el último minuto. Del adicionado. De los ocho que adiciona el árbitro. Va Villa con el centro. Al área. Despeja con golpe de cabeza. Queda allí nomás. Reclaman uno. Y reclaman otro. Será dice. Es lateral. Y es para Torque. Reparaciones. Repeto en rincón. Entre Doctor Ida y Ventura Elegre. Te solucionamos y arreglamos tu radio. PlayStation Más. Al 42.22. 64.51. 0.92. 339. 855. Defensor La Luz fue la final del año pasado, ¿no? La primera. Sí. Fue Defensor La Luz. Salió el equipo Violeta. Los tuertos. Del Francini salió un campeón. Acá la pelota. La van a poner en movimiento. Se está chequeando algo. ¿Por qué se demora el lateral? Una posible mano en el área Defensor Sporting. Uy, lo que sería es. Allí está conversando Eras. Que ha estado muy simpático esta noche conversando con los jugadores de uno y otro equipo. Claramente, Juan, no había margen de error, ¿no? ¿Sabés lo que puede significar un penal en los últimos segundos de este partido? Abrochar la copa. Claramente, allí el árbitro hace la señal de que la chequeaba en el bar y la mano en el área Defensor Sporting no meritaba. Penal vamos a tener ahora porque se van a venir los penales. Se va a terminar. A ver, ¿qué hace Torque? Tiene la última. La tocan atrás. Van a mandar el centro. Insiste. El equipo ciudadano van a meter el centro. Quedó allí nomás. Nadie la puede sacar. Insiste. El equipo de City Torque. El que la manda es Costa. Se va a terminar. Atención. Va. Le da una más. Se viene City Torque. Que le da una más. El centro rebota a mano. Mano le pegaba. Ahora sí. Nos vamos a los penales, Leo. Nos vamos inexorablemente al disco blanco del punto penal para dirimir quién va a ser el campeón. Si Montevideo City Torque o Defensor Sporting. No es fácil decir lo que voy a decir yo. Bueno, la pelota le pegó claramente en la mano, ¿no? La pelota le pega en el brazo claramente. Tú sabes que tiene el brazo estirado y no sé si toman como medida ahí. Tú sabes que el brazo se toma a partir de la axila. Creo que tomaron que fue en el hombro, que por eso no lo terminan cobrando. Sí, pero si la tomaron que fue en el hombro, la tomaron el mal. Porque pegó claramente en la mano. Y ahí también hubo mano. Bueno, el disco blanco del penal te iba a decir que no es fácil decir esto, pero cualquiera de los dos que gane por lo hecho en cancha está bien. Nos regalaron un partido muy lindo como final de esta Copa Uruguay edición 2023 el equipo de Montevideo City Torque y Defensor Sporting. Vibrante, cambiante, por momentos dominó uno, por momentos el otro. Pero creo, Juan, que a los largos del partido hubo un termómetro que estuvo en el mismo Mercurio, que fue el equipo de Defensor Sporting. Que empezó bien, el Montevideo City Torque equiparó, convirtió el gol, manejó por lazos la pelota, pero fue mucho más el envión para llegar del equipo Defensor Sporting en los dos tiempos. Creo que terminó generando más jugadas, más situaciones de gol este equipo de Defensor Sporting, pero no se rompió la línea de empate. Terminó 2 a 2 en un lindo partido que el próximo campeón saldrá del punto penal. Bueno, vamos con 2 o 3, nos ordenamos a ver quiénes son los ejecutantes. Barini y Marini dan la lista de quiénes van a ejecutar. En minutos saldrá un nuevo campeón de la Copa Uruguay. Y lista 1, Rodrigo Blas, intendente Darwin Correa, diputado. Lista 1, Blas. Es más, es fácil, votala 1. Wilson Meneses, mantenimiento de parques. Wilson Meneses, construcción, mantenimiento de canchas de fútbol, parques y jardines. Asesoramiento sin costo al 099-941-390. Para ser parte del fútbol de la 88.1, comunícate con nosotros 099-100-342. Tenemos un plan acorde a tu momento, no lo dudes, 099-100-342. Por dos veces lo fue ganando Torque, por dos veces se lo empató Defensor Leo. Claramente, de atrás el equipo de Violenta siempre pudo remar este partido y bueno, ponerse en tabla. Ahora desde el punto blanco, desde el punto penal, hay que ver, ¿no? Creo que el gran desafío lo tiene Kevin Dawson, porque en Peñarol le costaba contener los penales. Hay que ver si hoy se encuentra en una noche pirada y puede allí contener algún remate de los ágiles de Montevideo City Torque. Por el otro lado tiene a Glini, ¿no? Que hay que ver, porque los últimos minutos prácticamente estaba muy sentido en una pierna. No pidió el cambio, lo que a mi entender está presto, está en condiciones físicas de atajar los penales. Tiene mucho el ejecutante en tiro penal. Primero, es el ejecutante. ¿Por qué es el ejecutante? Porque claramente le tiene que entrar bien a la pelota y encontrar el rectángulo del arco, que vive 7-32 por 2-44. Primero que nada tiene la gran posibilidad del ejecutante de encontrar el arco y después ahí, en ese juego de engaño, de miradas, de iniciativa para engañar al otro, hay que ver si el golero termina premeditando a dónde va el penal o el delantero se impone en esa cuestión y termina engañando al guardameta. Será vibrante en un partido que nos regalaron de muy buena manera el equipo de Montevideo City Torque y Defensor Esporti. Granjita de Canelones, los mejores quesos y vinos del país, con producción propia, frutas y verduras de la casa. Estamos en Joaquín de Viana, entre el doctor Ide y Ventura Alegre. Bueno, se está dirimiendo quiénes serán los ejecutantes, en qué arco se va a disputar. Todo eso es lo que habla con los capitanes, el árbitro del partido. Hubieron, tanto de un lado como del otro, figuras que se destacaron esta noche. Me gustó mucho la última zona de City Torque. Me gustó muchísimo el trabajo de Elisari en el equipo defensor. Me gustó muchísimo el trabajo de Rodríguez Treza. Realmente lo único que le faltó fue definir bien en la chance que tuvo. Obregón apareció poco, pero las veces que apareció lo hizo bien. Por el lado, Violeta. Un muy buen partido del Ojito Rodríguez. Rodríguez, bien de Los Santos. Un gran partido del Guille de Los Santos. Hubieron figuras que se destacaron. Duartes apareció, pero se fue apagando. Octavio Rivero, el gol y poco más. Como tú señalas, si vamos a buscar una figura del partido, a no olvidarnos también de Francisco Tinaglini. Que tuvo dos muy buenas intervenciones cuando promediaba ya este segundo tiempo que ahogó el grito de gol del equipo defensor. Bueno, ayúdame un poquito. ¿Quién se viene? Catarossi. ¿Va a patear el primero? Aparentemente sí. Es el número, ya te digo, Juan, 28. Catarossi en el equipo de Montevideo City Torque. Bueno, habla Eras con los dos guardametas. Dawson va primero al arco. Catarossi, manos en jarra, observando. Para patear el primer penal, se comienza a definir la Copa Uruguay desde el punto penal. Agaza, Pado Dawson, observa. Catarossi le va a entrar de pierna zurda el capitán. Va a dar las ordeneras. Atención, primer penal para City Torque. Dos a dos, terminó el partido. Catarossi, Catarossi. Y gol. Gol de City Torque. Bien pateado al palo derecho de Dawson, que fue al izquierdo. Cuatro pasos de carrera. Catarossi engañó con su gestualidad al guardameta Kevin Dazson. Le trocó pierna izquierda, la pelota fue a la derecha. Kevin Dazson jugaba toda su humanidad sobre la izquierda. Un penal donde el ejecutante claramente le gana el duelo al guardameta. La seña de Catarossi a Tinaglini le dijo, esta es tuya. Y es Octavio Rivero en la silla eléctrica, el canario Tinaglini. Atención, Octavio Rivero, el nueve. El que empató el partido en primera instancia. Agazapado a Tinaglini. Va, va, va. Gol. Gol. Bien ejecutado por Octavio Rivero. Nada que hacer para Tinaglini. Lo empata defensor. Empata en par de la serie penales, uno y uno. Anotó el conjunto de Mostaviosi y Tirtorque por Catarossi. Y ahora Octavio Hernán Rivero le pegó muy bien a la pelota con la carga interna al pie derecho. Esos penales que la pelota pega en la parte lateral de adentro del arco. Bien ejecutado el remate. Están a uno a uno. Maximiliano Villa. Es un partido bárbaro. Uno de los zagueros de Tirtorque junto con Joaquín Pereira en el fondo. Realmente un partido bárbaro. Ahora se tuvo fe y va a patear un penal. Villa. Va Maximiliano. Pierna derecha. Saltitos para Dawson. Tiró. Dawson. 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 Vuela sobre el caño izquierdo. Ataja el arquero Violeta. Se lo atajó Dawson a Villa Leo. Y Dawson se hace gigante en el arco de la tribuna de Asterrad. Y va bien con su humanidad. Totalmente estirado con sus dos palmas de mano sobre la izquierda. Allí fue el remate del futbolista Villa. El número cuatro. Y una muy buena intervención de Dawson. Que le da la posibilidad a su equipo de que si anota, se ponga en ganancia. Para los que decían que Dawson no atajaba penales. Toma. Atención Duarte. Va el de Tacuarembó. El campeón del mundo. Che. Este guacho. Tiene pasta. Le va a pegar Anderson. Agazapado. No. Dando saltitos. El canario Tinaglini. El de Tacuarembó. Con el de Canelone. Atención Duarte. Duarte. Gol. De defensor. Anderson Duarte. Bien rematado. A media altura. Gana defensor. Segundo penal del Violeta. La responsabilidad de Anderson Duarte. Un futbolista campeón del mundo en sub 20. Y la categoría. La confianza. La gestualidad. Le pegó con pierna derecha cruzado. Mientras el guarnamento Tinaglini buscaba el otro palo. Se pone en ganancia. Dos a uno el equipo de Defensor Sporting. Con dos penales tirados por cada equipo. Franco Piscicillo. Es el que le va a pegar. Toma carrera. Va Dawson. En la mitad del arco. Piscicillo. Bien apretada abajo. Contra el caño derecho. Casi llega Dawson. Convierte Piscicillo para Torque. Se paró muy de frente a la pelota. El futbolista Piscicillo. Sacó el remate. Claramente muy potente. Pero el guardameta. Kevin Dawson voló bien sobre la derecha. Y le pasó por abajo el cuerpo. Ha estado bien Kevin Dawson. Contuvo uno. Y en este estuvo a punto de darle el manotón. Anotó el futbolista cinco. Piscicillo. Se pone en empate dos a dos. Pero tiene un penal más rematado. Este equipo de Maturio City Torque. Renzo Giampaoli. Mano a mano. Con Tinaglini. Atención. Le va a pegar a la pelota. Va Giampaoli. Giampaoli. Gol. Gol. Casi, casi la ataja. Tinaglini. Rosando la mano izquierda del arquero. Convierte Giampaoli ante la atenta mirada de los hinchas Violeta, Leo. Fue un penal con suspenso, ¿no? Parecía que la pelota no llegaba más adentro de las mallas del arco de la Asterland. Parece que iba en cámara lenta. Sin embargo, el futbolista Giampaoli logra vencer, ganar el duelo. Al guardameta, Francisco Tinnaglini pone arriba a su equipo de defensores por ti. Le va a pegar Teutten. El que puso un misil tierra-aire para abrir el marcador en el partido muy temprano. Atención. No se queda quieta la mimosa, la caprichosa. Le va a pegar. Atención. Agazapado Dawson. Va Andreu Teutten. Va a pegarle. Le pierde a Zurna. Va Teutten. Dawson. Dawson. Dawson se agiganta. Dawson se agiganta y quiere que el defensor sea campeón. Qué noche de Kevin Dawson, ¿no? Para recordarla de la mejor manera. Para encuadrarla en su cuarto. Para cuando le dicen que no atajás penales. En la noche de hoy ya contuvo dos. Y esta iba bien esquinada del futbolista Teutten de Zurda. Muy bien el guardameta. Dawson fue abajo y la verdad he visto lo que era el gol. Obligado a atajar ahora a Tinaglini, ¿no? Si convierte es campeón defensor. Es así, Leo. Va a estar quedando dos goles arriba, ¿no? Exactamente. Ha convertido dos torques. Ha convertido tres defensores. Si convierte este se termina. Y mirá quién va. El ojito, Nicolás Rodríguez quiere poner a defensor por segunda vez. Campeón de la Copa Uruguay. Allí agarró la pelota. Como que la mima. Como quien le dice, tenés que darme esta alegría. Defensor quiere volver a repetir el plato de la temporada 2022. Quiere ser el único campeón de la Copa Uruguay. Da, Tinaglini saltito sabiendo que es esta o se termina. Atención, es esta o se termina. Va Nicolás. Ojito. Gol. Y campeonato. Gol. Y Copa. Gol del ojito, Rodríguez. La tiró notable contra el caño derecho. Se tiró bien, Tinaglini. Pero el arco se abrió para que el ojito, Rodríguez, grite campeón defensor. El violeta dice, soy el único campeón de esta Copa. Aquí la Copa Uruguay tiene un solo nombre. Y es Defensor Sporting. Nuevamente este equipo Defensor Sporting que se había quedado con la primera edición de esta Copa Uruguay en el 2022. Ahora, en el 2023, que se está disputando en el 2024, termina en una final apretada, ajustada, ganando desde el disco blanco desde el punto penal. Anotó los cuatro penales que tiró este equipo Defensor Sporting. Lo que marca claramente la buena ejecución de sus ágiles. Y para colmo de mal, Kevin Dawson tuvo una noche que será para el mejor recuerdo de su carrera. Con dos muy buenas atajadas se quedó con dos penales. Y allí el equipo Defensor Sporting sacó la diferencia para quedarse con este campeonato 20-23 de Copa Uruguay en el Estadio Centenario. En una noche, por momento, bastante fría, húmeda, pero que no empaña para nada la buena victoria del equipo violeta. Y se hace mucho más decorosa y más festejada y más saboreada. Después de tener un dignísimo rival como fue City Torque esta noche, que le dio muchísimo trabajo. Que fue realmente una piedra en el zapato toda la noche para Defensor y que lo tuvo en jaque por dos veces. Totalmente de acuerdo. Fue un rival digno de una final, este equipo de Montevideo City Torque. Que viene con unos antecedentes muy buenos. Está jugando el campeonato de la segunda división profesional. Y ya en el primer campeonato corto, que fueron dos series, terminó disputando la final y saliendo campeón. Lo que marca claramente este equipo de Montevideo City Torque es que es un equipo a tener en cuenta. Lo más seguro, Juan, que en el 2025 lo tengamos en el círculo de privilegio de nuestro fútbol. ¿Por qué? Porque tiene infraestructura, tiene muy buenos futbolistas, tiene un buen técnico que conoce al equipo y por momentos despliega muy buen fútbol. En la noche de hoy, a mi entender, a lo largo de los 90 minutos se vio superado en situaciones claras de llegar al arco contrario de este equipo defensor. Que con mucho oficio, temperamento, llegó a conquistar siempre atrás el empate. Porque empezó el primer tiempo ganando Montevideo City Torque, empató defensor. Y también, como si fuera un cálculo de lo que decía el primer tiempo, el segundo tiempo comenzó ganando Montevideo City Torque. Y de atrás lo empató el equipo violeta. Déjela que suene para los hinchas violeta. Que disfruta, que se deleitan, que son otra vez campeones de la Copa Uruguay.